Edithia, ¿qué valoración haces sobre esta jornada de resistencia del pueblo de Nicaragua? Mira, la verdad es que me emociona mucho ver la solidaridad de los nicaragüenses en el mundo y en Nicaragua. En el mundo tenemos reporte de más de 65 ciudades donde los nicaragüenses se expresaron demandando democracia, libertad y justicia. Y en el caso de Nicaragua, la decisión concienzuda que ha tomado el pueblo de no salir a votar. Creo que es la forma más contundente de demostrar la voluntad cívica que tiene el pueblo de Nicaragua de un cambio, de un cambio y sobre todo el repudio a un régimen que a pesar de la represión y el estado de terror, el estado de sitio de facto que ha instalado en el país, la gente sigue expresando su descontento y sigue anhelando ese cambio que todos los nicaragüenses queremos para nuestro país. Mediante una nota oficial, la Casa Blanca ha calificado como una pantomima este proceso de votaciones del orteísmo. ¿Qué lecturas es de ese comunicado? Ese comunicado es bien fuerte, no solamente por la denominación de pantomima que es similar a farsa, similar a burla, pero también la demanda de la liberación inmediata de los presos políticos y la convocatoria a unas elecciones de verdad justas, transparentes para el pueblo de Nicaragua. Es una muestra de solidaridad contundente con el pueblo de Nicaragua, con los nicaragüenses en Estados Unidos, que han estado alzando su voz. Creo que es necesario reconocer el esfuerzo que ha hecho la diáspora nicaragüense en Estados Unidos para presionar a las autoridades norteamericanas a que tomaran un posicionamiento. Hay que decir que hoy es domingo, que oficialmente la Casa Blanca tomara una posición de ese tipo, casi insofacto a recién concluido el proceso electoral, o la farsa electoral, mejor dicho, han hecho saber cuál es su posición, una posición que no nos sorprende, ¿verdad?, porque es coherente y consistente con las posiciones que han tenido en la Organización de Estados Americanos y los esfuerzos que han hecho con el Parlamento Europeo. ¿Cuál es la principal tarea ahora del pueblo de Nicaragua y de sus organizaciones que encabezan la lucha, la oposición? El desafío sigue siendo el mismo, la unidad y el trabajar por una alternativa de cambio inmediato para el pueblo de Nicaragua. El diseñar una estrategia y un discurso común y el dejar de lado los egos, dejar de lado los discursos disonantes y trabajar por Nicaragua. Muchas gracias, Edicción. A vos, Sergio, y un abrazo a toda la audiencia de la Mesa Redonda. Gracias por este esfuerzo.